Era un hogar pobre en los Estados Unidos, a principios del siglo XX, de una familia negra, y para sorpresa de todos, había un piano. En aquella familia faltaban muchas cosas materiales, pero había mucho amor por los hijos, y el padre de familia, pastor protestante, inculcaba en ellos lo mejor. También la madre, pianista aficionada, enseñaba a sus hijos los misterios y las delicias del canto y de la música. Y allí, uno de los hijos de apenas cuatro años se sentó a jugar al piano, y ensayaba un acorde hoy y mañana una melodía. Y un día, la madre descubrió que los juegos de uno de sus hijos al piano sonaban demasiado bien, y centró todos sus esfuerzos en potenciar el talento del pequeño. El niño se llamaba Nat, y quienes descubrieron su talento le decían el rey, es decir, king, y el mundo lo empezó a conocer como Nat King Cole. Y de cantante de iglesia, saltó a los escenarios para ser admirado por un público fervoroso. Pero no fue fácil la vida de Nat King Cole. Alguna vez los racistas intentaron matarlo en el escenario, y cuando se presentó en televisión, boicotearon los productos que anunciaban en aquel canal. Nat King Cole se sobrepuso a todos, y al final se hizo respetar con su talento y sus convicciones profundas, como profunda y emotiva era su voz. Nat King Cole, el gran cantante, nos estaba abandonando un día como hoy, 15 de febrero de 1965. Y nos dejó sus canciones, su voz vibrante, su ejemplo de dignidad y superación. Nat King Cole, el gran cantante, nos estaba abandonando un día como este. Nat King Cole, el gran cantante, nos estaba abandonando un día como este.